A esta hora de la mañana tenemos a Marceliano Guerrero, quien es el Secretario de Educación Departamental. Marcelo, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa. Pues hay preocupación porque se está presentando algunos plantones en algunas instituciones educativas sobre la falta de transporte escolar. Buenos días y cómo avanza este proceso. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la agenda informativa. Bueno, el proceso ya va avanzado, el proceso de contratación ya en este momento se encuentra, como comúnmente decimos, se encuentra en página, ya está debidamente codificado y está en la etapa de prepienso. Efectivamente, pues nosotros esperamos que antes del 20 de mayo el proceso ya está en su etapa de ejecución. Es decir, que ya está debidamente contratado y operando en los siete municipios del Departamento de Aragua que han sido focalizados, especialmente en la zona rural, donde la necesidad es más sentida, teniendo en cuenta la topografía de nuestro departamento. Adicionalmente, pues sí, se han presentado algunos conatos de vías de hecho, donde pues la gente ya está entrando en una etapa como de desesperación, pero pues yo quiero llamar a la calma. Yo he hablado con diversas comunidades del municipio de Arauquita, del municipio de Tami, o ya el sábado estuvimos en Saravena dando unas entrevistas, informando a la gente cómo está el proceso. Y ahorita ya estamos hablando sobre certezas, sobre hechos concretos. Ya tenemos los recursos, ya fueron incorporados y el proceso de contratación ya se está llevando adelante. Calculamos que entre el 15 y el 20 de mayo ya el proceso o el proyecto de transporte escolar ya está en su etapa de ejecución. Entonces, llamamos a la calma a la gente. Entendemos la situación. Yo personalmente entiendo de primera mano la necesidad, pero también me debo a unos procesos legales, me debo a unos requisitos de ley y por ende debemos entender que esto no es llegar y contratar directamente, ni mucho menos, sino apegarnos a la normatividad que establece nuestro estatuto contractual. Entonces, ya lo importante es que arrancamos, lo importante es que vamos a atender más de 9.500 estudiantes, pero adicionalmente ya a invocarlos, que quiero decirselo a toda la comunidad y a los estudiantes de la agenda informativa. El actual proceso, el actual proyecto de transporte escolar nos va a permitir atender lo que resta de este calendario escolar. Es decir, vamos hasta el último día de calendario escolar e iniciamos, una vez inicia el calendario escolar 2024, actividades académicas con los estudiantes, iniciamos con transporte escolar. Es decir, que este comparto va por lo que resta de este año y por parte del otro año. Estaríamos más o menos hasta abril del otro año. Secretario, eso es lo que muchos se preguntaban. ¿Por qué se presentan estos lazos de suspensión o que no se presta el servicio? ¿Es por el sistema de contratación, secretario? Son varias situaciones que se presentan en este caso, Carlos. El proceso de contratación, efectivamente, requiere de una planeación, requiere de una estructuración y también requiere de un proceso que se ha establecido en la ley que tiene sus términos, los cuales son territorios. Son de obligatorio cumplimiento. Pero adicionalmente, el problema también es de recursos. Anteriormente, si alguien no sabe, nosotros contábamos con regalías directas. Entonces, simplemente hacíamos la proyección, se dejaban presupuestadas dentro de nuestro presupuesto, valga la redundancia, y la vigencia siguiente se contrataba. Muchas veces se dejaba contratada desde la vigencia inmediatamente anterior, apelando a la figura de vigencia futura. Hoy en día ya no es así porque los recursos por fuente de regalías son de regalías directas, pues son escasos. Entonces, nos toca ir a buscar y gestionar en los OCAF. En este caso fue lo que allá donde nosotros gestionamos y con el liderazgo, el doctor Willington, pues logramos, nosotros logramos la aprobación de estos recursos, estos importantes recursos. Pero adicionalmente hay otra cosa, y que quiero dejarle claro a la comunidad. Nosotros desde el mes, desde el mes de julio del año pasado, cuando yo asumo la Secretaría de Educación, se empezó con la estructuración del proyecto y la formulación del mismo. Nosotros en el mes de octubre ya lo teníamos debidamente elaborado y estructurado. Lo presentamos a Planación Nacional porque fue parte del proceso de aprobación del proyecto, pero resulta que la plataforma donde se sube, el proceso estaba caída. Y ahí nos perdimos aproximadamente un mes, mes y medio. A eso súmele, a eso súmele que para que el local nos apruebe el proceso, nos apruebe el proyecto, debemos contar necesariamente con un certificado de conformidad por parte del Ministerio de Educación. Ese certificado se expidió apenas hasta el 28 de diciembre del año pasado. Pero no contesté con eso, el OCAD Llanos consideró que ese certificado no satisfacía la necesidad o los requisitos establecidos por este cuerpo colegiado y solicitó un alcance al Ministerio. Y solo hasta el mes de febrero el Ministerio de Educación expide el nuevo certificado de conformidad que se conoce como CETUD, dando la aprobación al proyecto de transporte escolar. Posteriormente, entonces, para la apertura de la vigencia entre el local para poder presentar el proyecto y la aprobación. Y hasta el 17 de marzo de este año se logró la aprobación de los recursos. O sea, el 17 de marzo y el 4 o 5 de abril nosotros logramos hacer todos los trámites administrativos. El OCAD despide el acuerdo, despide la disponibilidad y nosotros hacemos el proceso de incorporación. Entonces, ahorita el proceso es mucho más tedioso. En ese sentido, teniendo en cuenta nuestro sistema general de regalías. Pero en este momento, nosotros una vez inicié este proyecto, vamos a dejar elaborado y estructurado el nuevo proyecto, de modo que el gobierno que entre, junto con el nuevo Secretario de Educación, lo que tenga es que buscar nomás la aprobación de los recursos. Ya nosotros vamos a dejar elaborado el proyecto y estructurado para que en lo posible, una vez se termine el proyecto que se va a iniciar, podamos empatar con el nuevo. O sea, Secretario, que se puede decir que no ha sido negligencia de la administración departamental, sino que hay que cumplir con todos estos trámites que usted nos acaba de decir. De ninguna manera hay una negligencia, claro. Lo que ocurre es que en este proceso se especula mucho, se dicen una serie de cosas que no corresponden a la realidad. Pero yo tengo todo documentado, todo el trabajo que se ha hecho, toda la transabilidad y puedo demostrarle eso. Nosotros le hemos dado la información correspondiente a la Procuraduría General de la Nación que nos lo ha pedido en este aspecto, porque pues esta estrategia es importante para mantener la cobertura educativa. Y se le ha manifestado, y se le ha hecho, y se le ha entregado, y se le ha documentado y soportado, y se ha evidenciado que efectivamente nosotros no hemos sido negligenciados frente a este caso. Por lo que debemos someternos a unos procedimientos técnicos, con legales y administrativos, sin los cuales puede ser posible, es el final. Claro, es muy cierto lo que usted dice, secretario. Hay que cumplir con todos estos requisitos, porque eso lo exige la ley. Secretario, pasando a otro tema, yo sé que usted en este momento debe cumplir alguna agenda. Hemos recibido muchas llamadas sobre la parte de servicios generales en los colegios, la parte de celadores, ¿cómo se viene contratando eso? ¿O el departamento no tiene recursos para contratar el personal de servicios generales y celadores? Ese ha sido otro tema que ha generado una serie de inconvenientes, pero también ha generado una serie de desinformaciones. La realidad presupuestal del departamento es que con recursos propios no contamos para sufragar o para sufragar este tipo de necesidades. Nosotros históricamente lo hemos hecho a través de recursos del Sistema General de Participaciones y en este momento no contamos con esos recursos. Lo que se logró contratar este año fue que se quedó con Vigencia Futura el año pasado y logramos apropiar unos recursos, pero eso sí, primero nosotros debimos garantizar la prestación del servicio educativo garantizando la nómina de docentes y administrativos, porque es lo que la ley 715 nos ordena. Usted primero garantice la nómina y después sí ejecute para otras actividades. En este momento no puedo desfinanciar yo la nómina de los docentes, no puedo desfinanciar yo la nómina de los escultores administrativos. Por ende, estoy haciendo una gestión frente al Ministerio de Educación para que nos aprueben un complemento lo más pronto posible, de modo que yo pueda disponer de los recursos necesarios para contratar el servicio de hacer vigilancia, que es una necesidad sentida también de las instituciones educativas. Pero recursos propios, no cuento. Sí estoy haciendo la gestión, así como se hizo para transporte, lo vamos a hacer para hacer vigilancia. Bueno, algo importante, secretario, y como dice, no es por alabarlo ni jalarle blusa, es que usted ha sido uno de los secretarios que le ha dado la cara a toda esta problemática, como dice, no se esconde. Siempre ha estado dándole la cara a todo el sistema educativo. Es más, si le toca viajar a los municipios, va y habla con la comunidad educativa y también con los docentes, secretario. Efectivamente, Carlos, yo más que secretario de Educación, yo trabajo por la educación. Tengo 15 años en la Secretaría de Educación y mi convicción y mis principios me impiden esconderme a estar de un escritorio, sino salir al terreno. Yo también aprovecho esta oportunidad para invitar a la gente al diálogo. Yo tengo la oportunidad ayer de dialogar con la comunidad de Panamá y Arauca. El lunes también voy a recibir a un sector de la zona rural del municipio de Arauquita. Yo apelo al diálogo siempre porque siempre yo tengo una alternativa, un mecanismo, una solución que nos permita paliar la situación de transporte mientras inicia el proceso, como también podemos buscar alternativas de diálogo para mirar cuál es el problema, conocer de primera mano y mirar cómo de cara al futuro podemos soltar ese tipo de situaciones. Yo debo, me debo a la comunidad, pero también quiero aprovechar la oportunidad, Carlos, para decir algo. Yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los padres de familia del departamento de Arauquita, que también ante la ausencia de estrategias como transporte se han puesto la camiseta y han hecho los esfuerzos correspondientes para que sus hijos lleguen al colegio y es algo digno de amigar y lo reconozco. Igualmente a los rectores y a los docentes que han trabajado malcomunadamente en este proceso para que la cobertura no se caiga. Secretario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y le deseamos mucho éxito en sus labores debido a que es un gran reto la educación en el departamento de Arauca. Así es, muchas gracias, Carlos, por sus buenos deseos. Desde luego es un reto, pero es una pasión también trabajar por la educación de Arauca, de Arauca, de nuestro departamento. Yo me despido por ir saliendo en este momento a una cita que tengo en un municipio y muchas gracias por la oportunidad y un abrazo para todo el público. Bueno, ahí está Marcelo Guerrero, quien es el secretario de Educación Departamental de Arauca, pues hablando sobre el tema del transporte escolar, ya fue claro, nos dijo que es el trámite que hay que hacer ante el ministerio, ante conseguir los recursos, ante el OCAD, porque anteriormente contaban con estos recursos porque las regalías llegaban directamente al departamento, ahora no, la ley cambió y que hay que cumplir con estos procesos y que a veces hay que dejar sin transporte escolar un mes o mes y medio a los estudiantes, pero ellos no pueden violar la ley y que tienen que cumplir con estos requisitos.